hola que tal llegamos al capítulo 5 de nuestro curso sobre esta preciosidad ya sabéis nuestro curso a 320 school en el que estamos aprendiendo a pasos agigantados detalles que muchos desconocen sobre los airbus 320 en yo tú eres uno de esos afortunados que ha decidido ver mis vídeos para convertirse en un profesional de la simulación aérea hoy vamos a tratar los accesos exteriores a nuestra aeronave conoces todos los lugares por los que se puede entrar y salir de nuestro pájaro seguro igual te sorprendo con un par de ellos que tal vez no conocías acompáñame a vapor este es el acceso a la parte delantera de cabina y este es el acceso trasero algo conocido por todo aquel que se ha subido alguna vez en un avión de este tipo el airbus a 320 mío dispone de otras dos entradas de este tipo en estribor que veremos después aquí se encuentran otras dos salidas pero en este caso son sólo para emergencias se usan para agilizar la evacuación de la aeronave en caso de accidente como curiosidad te comentaré que el personal de cabina verifica que los pasajeros inmediatamente próximos a estas salidas no sean personas gruesas o con algún impedimento que dificulte el flujo de evacuación llegado el caso si se da esta circunstancia suelen invitar muy amablemente al pasajero a que ocupe otro asiento si te sucede a ti no te lo tomes a mal es por la seguridad de todos incluido la tuya ahora nos vamos a estribor aquí tenemos las otras dos entradas de pasajeros la delantera y la trasera no profundizaremos más en ellas sólo decirte que las cuatro que hemos visto están provistas de una rampa auto hinchable que puede ser activada de forma automática o manual por el personal de cabina estas rampas a su vez pueden servir como balsas salvavidas una vez sean desancladas de la base inferior del acceso correspondiente también tenemos al igual que en babor otras dos salidas de emergencia las salidas de emergencia no son realmente puertas podríamos definirlas mejor como escotillas porque digo esto pues porque realmente no están ancladas de ninguna forma al fuselaje una vez que se decide su apertura son retiradas y lanzadas al exterior de forma manual no te preocupes pesan muy poco y cualquiera puede hacerlo ahora vamos con la bodega esta es la puerta de cargo delantera y está la trasera por aquí se introduce tu equipaje facturado cuando vuelas los operarios de tierra lo van colocando poco a poco como si de un puzzle se tratase siempre tienen en cuenta el peso de cada maleta y las van colocando de la forma más equilibrada posible como culturilla te diré que para facilitar este trabajo de los empleados el personal de la terminal pesa cada maleta y si ésta excede de un límite establecido le colocan una pegatina con la indicación heavy o pesado en español para que los operarios sepan que esa maleta debe ser colocada con respecto al equilibrio de pesos de una forma un poco más escrupulosa esta es la puerta de cargo bulka o puerta para la carga de mercancías no envasadas mercancías a granel esta parte de la bodega está separado del resto por una red que impide el desplazamiento de este tipo de mercancías y ahora vamos con dos accesos que son poco conocidos el primero está sobre el cockpit y no es otro que la escotilla de emergencia por la que los pilotos abandonan la aeronave en caso de accidente si no le es posible hacerlo por la puerta de cabina obviamente lo sé la caída es importante alguno ha salido por ahí se ha roto las piernas al impactar contra el suelo pero mejor eso que morir abrasado y la última y tal vez la más desconocida es la escotilla de aviónicas que se encuentra aquí en la parte inferior del cockpit por ella se accede a un pequeño habitáculo en el que se encuentra todo el hardware de aviónica de la aeronave este habitáculo a su vez está comunicado con el cockpit por una trampilla que hay en el suelo de este último ya hemos visto todos los accesos del airbus a 320 neo espero haberte aclarado aquellos que no conocías y haber profundizado en tu conocimiento de otros sobre los que ya estabas instruido recuerda que a lo largo de las diferentes series de tutoriales que pongo a vuestra disposición hay algunos que únicamente están disponibles para mis patreons concretamente uno de cada cinco este ha sido uno de ellos y se ha hecho público un año después de que mis sponsors hayan disfrutado de él durante todo ese periodo si quieres formar parte de esta increíble comunidad y además de otras ventajas tener acceso a estos vídeos exclusivos no dudes en ser mi mecenas te dejo el enlace en la descripción del vídeo un fuerte abrazo